¿Cómo ha sido el campeonato? ¿Cómo has hecho para juntar tantos chicos cuando Asensio por ahí tiene el Bavi Fútbol? Te pregunto si chicos del Bavi Fútbol han dejado el Bavi Fútbol y se han incorporado a Asensio en la cancha grande. Sí, ese tema este año solamente tres nomás del Bavi del año pasado subieron a sus 15, el resto se fue para distintos cuadros, que al no tener Bavi Fútbol otro equipo también se surten de los cuadros que tienen Bavi Fútbol, pero está, es la ley del juego. ¿Cómo han hecho para rejuntar por ahí niños? Estamos practicando desde hace un tiempo, nos juntábamos a los primeros una vez en la semana para ir juntándolos justamente y bueno, diciéndole a los mismos chiquilines que si tienen algún compañero, no importa que juegue mucho o poco, o sea, solo que se quiera divertir, que lo arrimen y bueno, se ha formado un lindo grupo así. Bueno, y con la idea de meterse en el clasificatorio en primera instancia, ¿no? Sí, o sea, el objetivo es ese, meterse en el clasificatorio, es una sub 15 muy nueva, pero sí, es el objetivo, ¿no? ¿Cuesta pararlos en la cancha, enseñarles? Y sí, la verdad que sí, porque ya te digo, hay muchos que no tienen Bavi Fútbol, o sea, arrancan a jugar a esta edad y bueno, hay que hacer algo medio rapidito para que vayan por lo menos teniendo una idea, ¿no? Bueno, pero lo han ido sabiendo llevarlo bien al trabajo, ¿no? Porque por lo menos, este, buenos físicos tenés en este plantel. Sí, sí, hay buenos físicos, se trata de que se juegue corto, se juegue prolijo, este, y bueno, está, pero lo principal es que se diviertan, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De ustedes que se diviertan, este, y que por ahí se vayan formando, porque son niños, se vayan formando como personas, como jugadores. Justamente, justamente, es una categoría formativa, este, y bueno, el trabajo es eso, formarlo para, para, este, después, algunos de ellos que lleguen a primera, ¿no? Bueno, ¿se ha dado la posibilidad también que algún chico de la divisional no haya sido llamado al plantel de Soriano en su 14, su 15? No, en el caso nuestro, ninguno, este, ni en su 14, ni en su 15. ¿Considerás que tenés algún jugador que puede aportarle algo a la selección? Y puede haber, sí, cómo no, este, pero está, o sea, no soy quien para... ¿No se te habló, no se te pidió, ninguno? No, no, en lo personal no. Bueno, Mauricio, muchas gracias y suerte, van ganando en este primer tiempo frente al último campeón de su 15. Sí, 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 este, entró con dos jugadores menos, pero, este, como te digo, o sea, es bravo también, ¿no? Para los clubes que no tienen babi, pero bueno, sí, este, gracias a vos, Gisto, por siempre estar con los chiquilines, ¿no? Muchas gracias. Bien, estoy con Hamilton Travieso, que junto a su papá, Milton, entrena este sub 15 de 11 corazones. Bueno, un desafío, una posibilidad de dirigir en esta categoría, Hamilton. Sí, para ir agarrando un poco con los chiquilines, ¿no? Que también es uno de los que va estudiando, que está estudiando el curso de deporte. Y acá agarramos, y papá ya había estado años anteriores con el 11, y Gonzalo ahí le dijo si quería dar una mano, y como papá ya ha estado, ayudó. Como han dicho para rejuntar chiquilines, ¿esta categoría o alguno se mantiene de la temporada anterior que fueron campeones? Claro, de la temporada anterior teníamos a tres jugadores, que son más o menos los que ya teníamos, y después hemos intentado, también llevamos papeles, folletos a los liceos, y nos hemos movilizado por la radio, solo fue Bolivar y eso, y Espacio Fútbol para ir consiguiendo algunos jugadores. ¿Y se han conseguido? Sí, tenemos casi tres, un partan con Casanova, con el proyecto, y después otros más, ahora con el tema de que había un problema en la liga, y no pudieron ficharse, pero para la semana que viene ya está. Carnet de jugador. Claro, ese mismo, y para la semana que viene ya lo vamos a tener por suerte. ¿Y a la hora de trabajar tienen el espacio? ¿Dónde trabajan para pararlos, orientarlos, decirles cómo deben de moverse? Y no tenemos mucho, pero, por ejemplo, de lunes a viernes estamos yendo frente a la Coca-Cola vieja allá, y después tenemos la cancha que la directiva se porta bien y nos presta, la cancha de fútbol 5 allá en el 11. ¿Y a Milton y a la escuela es la idea, con tu viejo, de formarlos como jugadores, enseñarles, dejarles una educación? Y claro, primero que nada como persona, que a este hábito se complica, primero que nada como persona, y después el fútbol saca adelante muchas cosas, como grupo, y también que vayan agarrando un ritmo, el día de mañana puede estar en su 18 y también en primera. ¿Camilton, y la convocatoria esta del plantel, hay algún chico que está interesado, Casanova, Agual, para que integre el plantel? Y Casanova está con Ignacio, también que es otro compañero de acá, que jugó en Peñarol este año, y están ahí con Casita, el popular Casita, estaban ahí, pero después no hay muchos más. Bueno, hoy entran con dos jugadores de menos debido a esos problemas que han tenido, y ahí se ha marcado un poco la diferencia, este resultado parcial. Sí, pero como te digo, primero hay que formarlo como persona, y después hay que ir dándole al fútbol. Hamilton, bueno, y alegro pira que vos con tu viejo estés haciendo docencia, enseñándoles, dejándoles un aprendizaje a estos niños, que en un futuro van a ser los grandes jugadores de la institución o de algún otro equipo. Hay que arrancar con algo, de a poco, de abajo, para después dejarle que vayan agarrando ritmo, como te decía, con su 18 y primera el año que viene. Hamilton, muchísimas gracias. Bueno, gracias Jito, que pase bien. Gracias.